¡Ay! ¡Qué triste es quedar solo sin padre! Y quedarse en el mundo a padecer El tesoro más querido se me fue ¡Ay! Dios mío, solo tú sabes por qué Hoy mi madre muy solita se quedó Con tus hijos en el mundo aquí a sufrir Hoy tus hijos lloran tristes por tu ausencia Padre mío, ¿cuál será mi porvenir? ¡Ay! Dios mío, solo tú sabes por qué Fue mi padre todo un hombre paseador Él tocaba muy alegre su violín Él tomaba día y noche con sus amigos Fue la causa que se afrontará su fin Me despido ya llorando por mi padre La tristeza a mí me quiere matar Pero al cautar te rinde este homenaje Padre mío, tu alma se puede descansar